Hola comunidad, soy Arroba Sayue y hoy les quiero interpretar el cover de Tornero. Uh, 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 uh primeiro ancora il trampo. Uh, 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 alontan арciento. Uh, 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 es que si via color attua. Uh, 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 un tonero. Uh, 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 come el posible. Uh, 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 prestar es el saber, uh, adesos y respetar, uh, uh, y el tiempo pasará, uh, uh, un año no nos acorde, uh, uh, tocaron, uh, uh, tome posible, uh, uh, un año se acorde. Uh, 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 ah, por el amor mío, uh, uh, y el tiempo por las ventas, uh, uh, dormera, uh, ooh, déjame te andras a luz, dormera, uh, uh, ú, 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 ú. Gracias por ver el video.